Hola chicos, hola chicas, ¿cómo están? Bienvenidos a otra página de este diario. ¿Se acuerdan que hace ocho días tratamos el tema de eliminar expectativas de nuestra vida para vivir mejor? Y Carolina Bahamón nos mencionó la diferencia de cómo definir los objetivos y las expectativas. Hoy vamos a enfocarnos precisamente en cómo definir cada objetivo que tenemos en nuestra vida. Cuando comienza un año, cuando cumplimos años, cuando queremos renovar nuestra vida, decimos, queremos esto, esto y esto. Pues a eso hay que enfocarnos. Recuerden que las cosas no van a llegar a la puerta de la casa sin que nos movamos. Nosotros tenemos que ir tras nuestros sueños y obviamente todo lo que va a pasar en nuestra vida llega, llega en cualquier momento, siempre que sea el indicado. Yo digo que no se mueve una hoja sin la voluntad de Dios y que siempre las cosas nos llegan cuando nos convienen. Vamos a hablar de esto, así que alisten un lápiz, papel, su agenda para que vayan anotando paso por paso y así tengamos objetivos claros y obviamente lleguemos a cumplirlos. Ya regresamos porque nos vamos con mensajes. La cirugía plástica es una de las muchas especialidades que quirúrgicas de la medicina y como tal debe considerarse con toda la seriedad que implica la atención de la salud en el ser humano. Si usted está pensando en someterse a un cambio, si desea bienestar y armonía, le sugiero asesorarse muy bien. Busque un profesional en la materia, verifique su condición de especialista graduado en un programa de especialización avalado por una universidad reconocida. No ponga en riesgo su salud y su integridad física. La última moda de Hollywood en lo que se refiere a técnicas contra el envejecimiento de la piel son las inyecciones de plasma, un componente rico en factores de crecimiento y que es extraído de nuestra propia sangre. Primero se extraen entre 18 y 36 centímetros cúbicos de sangre del paciente. Dicha muestra es introducida en una máquina de última generación que separa sus componentes. Luego se recoge el plasma y se inyecta al paciente en la cara, el cuello y escote, frenando así el deterioro de la piel. Este es mi libro recomendado el día de hoy, Coaching para el éxito. Todos los atletas olímpicos cuentan con un entrenador deportivo. Los directores generales de las empresas ya utilizan los servicios profesionales de un preparador ejecutivo, lo que en inglés se conoce con el término coach. ¿Te imaginas lo mucho que mejoraría tu rendimiento y tu grado de éxitos si contases con una persona que te entrenara personalmente para la vida? Si no tienes, ¿cómo? Pues aquí está este libro de Talán, una de las coach personales de mayor prestigio mundial. En este libro se te ofrecen las últimas técnicas para lograr el éxito y hacer que suceda todo que siempre soñaste. Me encantan estas charlas con Carolina Babamón, de vida excepcional, porque siempre nos anima a seguir adelante y siempre nos da algunos trucos y algunos tips para hacer las cosas como realmente son, Caro. Vamos hoy a definir objetivos en nuestra vida. Quiero contarte, aquí a todos, de manera confidencial, que es una de las cosas que a mí más me gusta en la vida, porque en el momento en el que tomé decisiones, porque finalmente detrás de los objetivos están decisiones, me pude enfocar y me pude direccionar y al final he obtenido lo que he querido, siempre con la fluidez que es necesaria, pero definir objetivos es una de las cosas más lindas que puedes hacer para crecer. Y yo se lo decía hace menos de cinco minutos a Caro, ustedes en Vida Excepcional me enseñaron a definir mis objetivos. Antes eran una cantidad de sueños, pero no se llevaban a cabo ciertos pasos que se deben seguir para cumplir los sueños y uno ve que si va tras esto, sabe por dónde se va y las cosas llegan mucho más fácil. Yo no sé, eso es como por arte de magia, es una cosa del universo completamente extraña o linda, no sé cómo decirle ni siquiera, pero es tan perfecta y tan precisa que uno no se alcanza a imaginar. ¿Cómo empezamos entonces a definirlo? Bueno, lo primero que tenemos que hacer es comenzar a tomar decisiones de Anita. Estamos demasiado involucrados en la carrera de la vida, lo que yo digo que es la cotidianidad, me levanto, almuerzo, corro, voy, trabajo, etcétera, llego, estoy súper cansado y duermo. Rutina. Rutina, exacto. Nunca nos damos como el espacio de parar y observar, observar qué es lo que estoy haciendo o hacia dónde estoy yendo en mi vida, ¿no? Entonces, nacer, crecer, casarse, tener hijos y jubilarse y morir, eso es la carrera en la que nos han metido. Entonces, cuando yo tomo ese espacio y observo mi vida, me doy cuenta de si sí es lo que quiero o no es lo que quiero y puedo tomar decisiones. Entonces, además es para mantenerlo dentro de la cotidianidad, hacer un espacio y decidir, bueno, en este momento ya dejé de trabajar, voy en este instante a almorzar. Ese es ese parar, ese espacio que necesito para tomar las decisiones. Entonces, lo primero es reconocer que es necesario ese espacio. Y segundo, aquí es donde le metemos toda la salsa, es tomar decisiones y saber qué es lo que quiero, construirme desde la creatividad. Entonces, dentro de un año, ¿en dónde quiero estar? ¿Qué quiero estar haciendo? ¿Con qué personas quiero estar compartiendo? ¿Qué habilidades he necesitado desarrollar? ¿En qué espacio me voy a desenvolver? Todo este tipo de cosas, si te das cuenta, es crearme. Con estas preguntas yo me creo, pero la manera de hacerlo es comenzando desde ahora, en este instante. Y eso se hace a través de la definición de objetivos. Yo quiero anotar algo caro, y es que no se preocupe por su edad. Hay gente que dice, no, yo ya estoy muy viejo para volver a empezar. Yo ya tengo 60 años y eso ya es para los jóvenes, a mí eso ya no me sirve. Nunca es tarde. Y siempre podemos replantear nuestra vida. Hay algo que siempre les quiero decir, y es que el pasado ya pasó, que la culpa no nos lleva a nada, y que no podemos vivir con remordimientos toda la vida, que es hora de empezar. Entonces, tenemos nuevos objetivos en nuestra vida. Es sinónimo de tener razones para vivir muchísimo mejor, para vivir bien, vivir felices. Ese siempre es el mensaje que queremos proporcionar acá en el programa. Hacerlo de manera escrita, un mapa de sueños que lo aprendimos a hacer el año pasado. ¿Cuál es el segundo paso? Bueno, el segundo paso es, como tú lo mencionas, no prestar atención al tiempo. Hay una frase preciosa que dice, si no tuvieras la edad que tienes, ¿cuántos años tendrías? Entonces, yo he encontrado respuestas extraordinarias en diferentes momentos de mi vida. Por ejemplo, tendría 10 años, porque puedo disfrutar como una niña. O tendría 1500 años, porque tengo acceso a cierta sabiduría. Entonces, también es invitar a las personas a que se den cuenta de eso. Entonces, no prestar atención al tiempo, porque la vida es en este instante. La vida es ahora, independientemente de cuál ha sido mi experiencia. El tercer paso sería crear, ponerle la salsa a ese objetivo. Entonces, no solamente basta con decir, yo quiero tener un novio, o yo quiero tener una novia, o quiero tener un carro. No basta con eso. Necesitas poner especificidad en el objetivo. Es qué tipo de carro, qué marca, qué modelo, de qué color. Muy específico. Sí, ponerle todos los sentidos. Entonces, si me subiera el carro y me sentara en el carro, ¿a qué olería mi carro? Si tuviera el retrovisor, ¿qué le colgaría a mi espejo retrovisor en el carro? Esas pequeñas cosas, esos pequeños detalles, hacen que yo le ponga color, que le ponga sonido. Si me siento en el carro, ¿qué me diría a mí misma? Yo, ah, me siento orgullosa de mí porque pude lograr esto. Ese tipo de cosas los ponemos en el objetivo y hace que nuestra emocionalidad se ponga en marcha, sea la gasolina, para poder dirigirnos y obtenerlo en cada momento. O sea, que cada uno de nuestros sentidos, nuestros ojos, nariz, nuestro olfato, nuestro gusto, todo, hace parte de este proceso de cómo definir objetivos para que sean una realidad. Completamente. Entonces, imagínate, entre más específico sea, mucho mejor. Entre más claridad en las palabras, mucho mejor. Entonces, cuando tú dices poner los objetivos por escrito, eso nos ayuda muchísimo porque estudiamos palabra por palabra. Entonces, por ejemplo, quiero un carro gris. ¿Qué tipo de gris? Gris oscuro, gris clarito, gris plata. Es muy específico cuál es el color del carro que quiero. Eso hace que en mi cerebro hay un principio extraordinario que se llama el principio teleológico, que nos permite direccionar todos nuestros sentidos hacia lo que queremos. Entonces, primero pongo el objetivo y ahí mi cerebro empieza a funcionar para obtener lo que quiero lograr. Entonces, vamos a poner todo por escrito. Caro, a mí hay algo que me gusta mucho hacer y creo que me ha funcionado, creo no, estoy segura que me ha funcionado. Es plasmar todos mis objetivos escritos y leerlos todas las noches y todas las mañanas. ¿Por qué es bueno esto? Es bueno cuando tienes una emocionalidad apropiada que hay que tener en cuenta de eso porque, así como lo vimos en uno de los programas anteriores, hay que soltar. Entonces, yo pongo el objetivo, lo defino, es claro para mí qué es lo que quiero. Ya tengo mi hoja de ruta y lo único que hago ahora es caminar para seguir mi hoja de ruta. De vez en cuando miro la hoja de ruta para observar si voy por el camino o no, para hacer las correcciones que necesito desde la flexibilidad, pero siempre lo mantengo en mi mente. Si yo leo mis objetivos y lo que sientes es angustia, es mejor que no los lees. Sí, suéltalo, suéltalo. Si tengo expectativas, esa es la palabra. Exacto, suéltalo. Si tú lo lees y sientes alegría, sientes felicidad, sientes ilusión, continúe leyéndolos. Ese es el momento. Cuando te pongas demasiado impulsado, con demasiado deseo, ahí es donde hay que dejarlo aparte. Para la definición de objetivos también es apropiado o es una sugerencia, yo creo que bien positiva, poner y plasmar en el mapa de la prosperidad. Sí, por supuesto. El mapa de la prosperidad lo que nos hace es conectarnos con lo que queremos y mantener enfoque. Entonces, cuando te despiertas y en tu cuarto ves el mapa de la prosperidad colgado en la pared norte del lugar, pues entonces dices, ah, hacia allá me dirijo. Es como el faro, el faro que nos está dando la luz y que nos permite seguir el camino. Cuando tenemos objetivos y sabemos que son un poco difíciles de alcanzar, porque muchas cosas tenemos en nuestra mente, muchas limitaciones que nosotros mismos nos ponemos. Cuando sabemos que es algo difícil de lograr, pero que lo quiero y lo quiero y lo quiero, ahí nos estamos como chocando. Recuerda que que parezca difícil es simplemente una creencia que estás poniéndote desde tu mente y te está limitando. Entonces, hay que permitir que las cosas sucedan y cuando tú dices es difícil de alcanzar, date cuenta que los milagros existen y en la vida los milagros diarios también existen solamente si estamos dispuestos a observarlos. Entonces, permítete eliminar la palabra difícil de tu vida. Es una situación que quiero lograr y estoy entregando todo de mí para llegar allí. Punto. Entregar todo de mí para que todos los sueños que tengo se cumplan, siempre y cuando sea... Lo más apropiado. Nuestro mandato, por decirlo así, lo más apropiado. Lo mejor es lo que me espera. Siempre me espera mi mayor bien. Lo que suceda es lo apropiado para tu vida. Qué bonito eso, Caro. Muchísimas gracias. A definir objetivos, a ser claros con cada una de las cosas que tenemos. Con esto los dejo. Yo sé que se van a poner muy juiciosos a hacer la tarea. Besitos. Cuídense bastante. Chao.